Publicidad de Destructor y el Villano te presenta este sábado 13 de septiembre en el Club Toro A la Internacional Sonora Santanera De Carlos Colorado, tocando todos sus éxitos con sentimiento y sabor Además, la presencia de la Sonora Dinamita Y por si fuera poco, Sonido Destructor y el Villano del Sabor Boletos en preventa, veinticinco dólares Patrocinadores, Martínez Auto Repair En el cuarenta y ocho, cuarenta y dos, calle E Dave's Auto Sales En la esquina de la treinta y cinco, Yale Ideal Auto En el treinta y siete, doce, Delman Avenue En Lincoln El Chaparro Mexican Restaurant Veintiuno cero cero, norte cuarenta y ocho, street Para más información, llama al cuatro cero dos Dos cero ocho, ochenta y cinco, cero nueve O al cuatro cero dos Seis cero uno, treinta y tres, cuarenta y cinco No te pierdas, a la Internacional Sonora Santanera En el parque Fue en un cabaret Donde te encontré, bailando Vendiendo tu amor, al mejor postor Soñando Y con sentimiento noble, yo le brindé como un hombre Mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto Con calumnias y traición Vuelve al cabaret No me importa ya tu suerte Ya no quiero más Volverte a encontrar Ni verte Vuelve ahí cabaretera Vuelve a ser lo que antes eras En aquel pobre rico Ahí quemaron tus alas Mariposa equivocada Las luces de Nueva York Fue en un cabaret Donde te encontré Bailando Bailando Vendiendo tu amor, al mejor postor Soñando Y con sentimiento noble, yo le brindé como un hombre Mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto Con calumnias y traición Vuelve al cabaret No me importa ya tu suerte Ya no quiero más Volverte a encontrar Ni verte Vuelve ahí cabaretera Vuelve ahí cabaretera Vuelve a ser lo que antes eras En aquel pobre rincón Ahí quemaron tus alas Mariposa equivocada Las luces de Nueva York Adiós cabaretera Adiós Adiós Publicidades Destructor y El Villano te presenta Este sábado 13 de septiembre En el Club Toro A la Internacional Sonora Santanera De Carlos Colorado Tocando todos sus éxitos Con sentimiento y sabor Además, la presencia de la sonora dinamita Y por si fuera poco Sonido Destructor Y El Villano del Sabor Boletos en preventa 25 dólares Patrocinadores Martínez Aro Repair En el 4842 calle I Dave's Aro Sales En la esquina de la 35 y L Adiós Aro En el 3712 Delman Avenue En Lincoln El Chaparro Mexican Restaurant 2100 Norte 48 Street Para más información Llama al 402-208-8509 O al 402-601-3345 No te pierdas A la Internacional Sonora Santanera La Internacional Sonora Santanera No te pierdas En el parque No te pierdas Bailala a la minera Cuando llevo ahí esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene esa brothersura la cumbia barulera Bailala 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 a la minera Apriétala a la capitala Bailala a la minera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilala, 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 báilala minera Báilala, 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 báilala minera Apriétala, apriétala, báilala minera ¡Aprovechame! Báilala, báilala Báilala, báilala, báilala minera Báilala, báilala minera Apriétala, báilala minera Ven, baila minera La cumbia barulera, báilala minera Ven, baila minera La cumbia barulera, la cumbia barulera Báilala minera Aprovechame, mami Ahí con sabor Báilala minera Publicidades Destructor y El Villano te presenta Este sábado 13 de septiembre En el Club Toro A la Internacional Sonora Santanera De Carlos Colorado Tocando todos sus éxitos Con sentimiento y sabor Además, la presencia de la Sonora Dinamita Y por si fuera poco Sonido Destructor Y El Villano del Sabor Boletos en preventa 25 dólares Patrocinadores Martínez Auto Repair En el 4842 Calle I Dave's Auto Sales En la esquina de la 35 Y L Ideo Auto En el 3712 Delman Avenue En Lincoln El Chaparro Mexican Restaurant 2100 Norte 48 Street Para más información llama al 402-208-8509 O al 402-601-3345 No te pierdas a la Internacional Sonora Santanera En el parque ¡Gracias!